Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien. Bueno, mis muchachos, en este momento, como pueden observar, nos sale una noticia aquí donde, noticia relevante, sobre ICE, donde dice que alerta del Estado acaban de agregar, o el servicio de ICE, está exclusivamente en OKX que están abiertos los depósitos de hacer tradeo el, dice 19, ¿no? 19, de todos miramos, creo que es 19 o 17, vamos aquí, ¿vieron lo que dice aquí? Futuro descentralizado, alerta del Estado, ICE, blockchain aparece exclusivamente en OKX depósitos abiertos, comienza el comercio, el contrato a las 10 y el 19 de enero así que bueno, ya el 19 de enero comienza lo que sería todo prelistado en lo que serían los intercambios, no sé si estarán enviando los tokens en ese momento pero ya van a comenzar a tradear, o sea que ya van a saber el valor de la criptoactiva o del token AI, literal tecnología Top Time Mind, uniendo a millones de usuarios en la comunidad a forjar un puente web 3 y web 2 dado la forma de futuro que miles de millones realicen una transacción sin problema en la web actualiza la dirección de ICE en OKX, ECHAN y evite tarifas de gas si no puedes encontrar ICE, utilice BNB o OKXChain vale, la dirección del contrato como pueden observar aquí está la dirección del contrato ustedes copian esa dirección del contrato y la van a pegar allá para nosotros hacer lo que es la agregación al token está previsto que la distribución comience esta semana a partir del 17 de enero a final del día así que bueno, que quiere decir esto, que van a comenzar a distribuir los tokens el 17 de enero aquellas personas que no han podido hacer lo que sería la verificación pues me imagino que le van a enviar una verificación para que ustedes ya tengan su cuenta verificada la distribución comienza el 17, estamos hablando que comienza en dos días comienza la distribución de los tokens para todos los usuarios no sabemos que valor va a tener y la distribución de tradeo para que ustedes cambien o intercambien sus tokens va a ser el 19 así que esta parte también es muy importante para todos los usuarios bueno, para ello vamos a irnos a OKX aquí en donde está OKX vamos a entrar, supongamos que este es el inicio, verdad el ECHAN, ustedes pueden en el ECHAN de OKX podemos agregar lo que sería una wallet, vamos a darle aquí donde dice wallet o le van a dar donde dice activo aquí en activo pues ustedes van a agregar el token, en este caso es que no lo se hace por aquí por esta parte sino que lo se hace es por la parte donde está la wallet vamos a ver aquí donde dice wallet si no lo logran ver aquí está la wallet, lo que está aquí la wallet verdad, y vamos a agregar nuestra cuenta tienen que exportar si no tienen una cuenta de Metamax pueden agregarla aquí sin problema alguno la Metamax con su semilla pueden importar su token o sea, su cartera aquí y van a decir los activos que ustedes tienen en esa cartera vale, aquí pues le van a dar donde dice vamos a buscar gestionar cripto aquí en la parte de abajo le dan donde dice gestionar cripto verdad le dan aquí donde dice personalizar cripto y aquí buscamos la red de BNB SmartShine porque este contrato es basado en la red de BNB y pegamos lo que es el número de contrato aquí así también lo podemos hacer nosotros en Metamax ahorita de todas maneras les voy a enseñar también cómo es la funcionalidad como pueden observar dice ICE y le vamos a dar a confirmar vale entonces yo también lo voy a hacer por medio de Metamax para que ustedes también entiendan cómo es todo entonces aquí nos vamos para abajo y aquí tiene que estar lo que sería el criptoactivo ya agregado entonces como pueden observar aquí tenemos ya agregado lo que sería el token en sí vale y como pueden observar también AVIVE va bajando bastante bastante rápido recuerden que como están usando el AIDRO pues esto va a bajar aprovechen y venden su token los que tienen su token ahí véndenlo ¿verdad? lo pongan a trabajar como ustedes quieran pero este token va a bajar un poquito porque recuerden que está en la distribución si les recuerdo que pueden comprar ICE porque va a tener una subida al principio porque la gente va a comprar compra, compra, compra vamos a echarle la subida y después comiencen a vender porque esto es también una 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 forma también de tradiar al comienzo del token también pueden tradiar traden lo que tengan por ahí al principio de la salida de este token porque esto nos da un buen beneficio o sea siempre tienen un poquito de de subida cuando comienza el token porque ellos lo lanzan a un precio y comienza a subir o sea que ese token vale bastante puede costar puede hacer puede multiplicar tu dinero por 2, por 3, por 4, por 5 al comienzo y después retiran ¿ok? bueno mi gente ahora bien también les voy a enseñar cómo se hace a través de la red de Metamax por ejemplo supongamos que tenemos Metamax aquí también es muy sencillo para nosotros hacer lo que sería la los intercambios en sí aquí o agregarle token del contrato también es muy fácil pues ustedes se van aquí vean como pueden observar tienen que ponerse en la red de BNB Smart Chain aquí le dan donde dice importar token ¿verdad? y aquí pues buscan el contrato pegan el contrato del token le dan aquí en el token personalizado disculpen vamos a darle la dirección del token para agregarlo y aquí les va a decir el token le va a decir agregar y aquí ya se agregaría lo que sería el token a su billetera vale aquí se agrega lo que sería el token y como pueden observar aquí está el token ¿no? como pueden ver aquí en la parte de abajo está el token de ICE mírenlo aquí y así se agregaría lo que sería el token ahora vamos a esperar ahora la distribución la distribución de este token porque este token pues como les dije puede tener un excelente valor al comienzo los usuarios pues tienen que aprovechar no sabemos cuánto puede costar un token puede que sí cueste bastante puede que cueste poquito pero vamos a ver el pre lanzamiento y puede llegar también a intercambio en token de todas maneras yo de todas maneras lo voy a estar actualizando todas las noticias y novedades de este aplicativo mis muchachones ok bueno muchachos por el momento esto es todo también tengo una información también más adelante sobre EJ SmartShine que nos dijo también algo muy importante no sé si ustedes también obtuvieron este este hidro verdad donde nos dijeron que vamos a intercambiar un un push cada semana que eso equivale a 0.20 centavos lo veo bastante bastante poquito verdad pero bueno vamos a ver qué pasa con este con este hidro porque todavía no estamos claros hoy habilitaron lo que fueron los tradeos también en el aplicativo pero no sé cómo tradear así que voy a estar investigando cómo se hace para traerles un video de mejor de mejor de mejor explicación bueno muchachos yo sin más nada que decir me despido hasta la próxima nos vemos en un próximo video